El embajador de la República de Corea en México, Sang-il Kim, ofreció una recepción en su residencia para celebrar el Día Nacional, a la que acudieron importantes personajes del mundo político, social y empresarial. La ceremonia inició con la entonación de los himnos nacionales de ambas naciones. Después, el embajador dio su discurso en el que destacó el apoyo que le ha brindado México al país asiático. Dijo que los lazos de amistad entre México y Corea son muy grandes y van desde temas culturales hasta deportivos, nunca podré olvidar a todos los que vinieron a la embajada a entonar a todo pulmón, coreano, hermano ya eres mexicano, pese a la geografía, ambos países hemos estado siempre los unos para los otros, mencionó el diplomático. Posteriormente, se le otorgó un reconocimiento a Silvia Elena Giorguli Saucedo, directora del Colegio de México, Colmex, por la promoción de estudios sobre Corea en la institución a su cargo. Al término del protocolo se realizó el tradicional brindis de honor, mientras los invitados disfrutaban de la fusión del celito lindo mexicano y el adirán sudcoreano, a cargo del artista con ambas nacionalidades. K. L. Hong, entre otras manifestaciones culturales con las que los invitados pudieron conocer de cerca un poco de las tradiciones y costumbres del país anfitrión. La República de Corea cuenta con siglos de historia a sus espaldas, su cultura y tradición ancestrales suponen un contraste profundo con todo tipo de avances tecnológicos. La República de Corea cuenta con siglos de historia a sus espaldas, su cultura y tradición ancestrales suponen un contraste profundo con las que los invitados pudieron conocer a sus espaldas, 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 sus espaldas.